La foto importante, parece que... Por diversión, no hay sentimiento, solo emociones Mas el deseo embrujado de tu calor, todo el que piensa, José Algo sincero de ti, no encontraré en ti nada bueno, porque vacía tú estás Y se arrepentirá y te maldecirá, toda la vida Y se arrepentirá y te maldecirá, toda la vida Yo sé de placer es en tu nombre, pero que eres la envidia de la mujer La maldición de los hombres Yo sé de placer es en tu nombre Pero que va por ahí, repartiendo cariño, convierte a los hombres en niños Yo sé de placer es en tu nombre Y no conoce, no conoce la vida, no sabe lo que es el amor Yo sé de placer es en tu nombre Va por ahí, caminando solita, lleva la enfermedad y vacío el corazón Yo sé de placer es en tu nombre Pero que pena, que pena, tan bonita, tan hermosa y del placer herediosa Yo sé de placer es en tu nombre Va por ahí, repartiendo cariño, convierte a los hombres en niños Yo sé de placer es en tu nombre La desilusión de la vida, ya convertido en mujer Yo sé de placer es en tu nombre Pero no sabe, no sabe, no sabe lo que es el amor No sabe lo que es el querer No sabe lo que es el amor Yo sé de placer es en tu nombre Y si la ves por ahí, repartiendo cariño, hay mucha que no se asombra Yo sé de placer es en tu nombre Pero que pena, que tan bonita y tan hermosa y del placer herediosa Yo sé de placer es en tu nombre No conoce, no conoce, no conoce de la vida, no conoce lo que es el amor Yo sé de placer es en tu nombre Yo sé de placer es en tu nombre Oye, me hubo la que lleve la herida y vacío el corazón Yo sé de placer es en tu nombre Pero que pena, que pena, tan bonita y tan hermosa y del placer herediosa Yo sé de placer es en tu nombre La vida, la vida, la vida, la vida, la vida te da sorpresa Y al placer te da la vida Yo sé de placer es en tu nombre Pero que pena, tanto que yo la quiero Y se ha de placer es en tu nombre Yo sé de placer es en tu nombre Él sale, él sale, él sale, él sale Ella es diosa del placer Yo sé de placer es en tu nombre Baja por ahí, por ahí, por ahí repartiendo cariño Conciente a los hombres el niño Yo sé de placer es en tu nombre Pero que pena, que pena, que pena, que pena ¡Oh! Y ahora ahí Y ahora ahí ¡Mira, mira, mira, mira de ahí! ¡Mira, mira, mira, mira de ahí! Pero repito que vamos a ir repartiendo cariño Convierta a los hombres en niños No conoce, no conoce, no conoce, no conoce de la vida No sabe lo que es el amor No conoce, no conoce, no conoce, no conoce de la vida Esa, la que lleve las medridas, no sirve el corazón No conoce, no conoce, no conoce de la vida Han sufrido muchas desendeños, han sufrido muchas decepciones Pero por culpa, pero por culpa, por culpa de un amor Por culpa de las traiciones No conoce, no conoce, no conoce, no conoce de la vida No sabe lo que es el querer No conoce, no conoce, no conoce, no conoce de la vida Esa, esa es tu nombre de pila Y para verte gran poco entero se fila No conoce, no conoce, no conoce Va por ahí, va por ahí Si la ves repartiendo cariño Muchacho no se asombrera No conoce, no conoce, no conoce, no conoce de la vida ¡Adiós!